Hola, soy Paulina Muñoz del colectivo de género Acción Política y de parte de la red Ecuador Decide, Mejor sin TLC. Yo soy Manuel Castro, también pertenezco al equipo de Ecuador Decide y también agradecemos la invitación y bueno, vamos a comentar un poco a partir de las sugerencias que nos hacen. Vamos a partir con un texto que hemos acordado y luego la idea es poder discutir un poquito alrededor de él. Cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil. Quizás en ninguna otra parte del mundo la pandemia de COVID-19 ha mostrado un rostro tan desolador. Comenzamos refiriéndonos a la pandemia en el contexto ecuatoriano. La pandemia nos pone en un escenario de guerra. Consideramos que estamos frente a la Tercera Guerra Mundial que obliga al mundo a tomar una medida inédita en la historia de la humanidad. Quédate en casa. Se hace visible ante los ojos de todo el mundo la falacia de un sistema dirigido por las élites globales empresariales. No se puede ocultar la diferencia y la desigualdad de clases, la pobreza y la precariedad en que viven millones de personas. No digo nada nuevo, tan solo queda al desnudo quienes se pueden quedar en casa son quienes ocupan un lugar privilegiado en la sociedad. ¿Cómo sobreviven las miles de personas que viven el día a día? En Ecuador se calcula, según datos oficiales, que se dieron cerca de 25.000 vestidos en el sector público durante el 2019 y un porcentaje fueron al desempleo y otros al trabajo por cuenta propia. Según datos del Instituto Nacional de Estatística y Censos, en un comunicado, en las zonas rurales la pobreza aumentó del 40% al 41.8% y la miseria del 17.7% al 18.7%. Gente que vive del trabajo informal, le quedan dos alternativas. Quedarse en casa y morir de hambre o contagiarse y morir por el ataque de muchos. Veamos lo que ocurre con la violencia de género en tiempos de cuarentena. En el año 2019 se registraron 105 femicidios. Solo entre el 12 de marzo al 11 de abril, el ECU 911 recibió 6.819 llamadas de auxilio por violencia doméstica. Las mujeres están más indefensas, obligadas a permanecer bajo el mismo techo con sus agresores, su propio hogar convertido en el lugar más inseguro. También queda por analizar el asunto de la carga de trabajo de las mujeres a partir de la cuarentena. Un sondeo rápido refleja un aumento de tres horas diarias de trabajo de las mujeres, las que sin necesidad de cuarentena ya tienen sobrecarga de trabajo. Así como la situación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito de las violencias como en el acceso a los servicios como de salud y educación. Según un informe del ministro de Telecomunicaciones, un promedio de un millón de estudiantes de instituciones educativas fiscales y fiscomisionales no tiene acceso a Internet. El cierre de las escuelas para precautelar el contagio se resolvió con clases virtuales. ¿Y qué con ese sector que no tiene acceso a Internet, telefonía o computadoras? La realidad de Ecuador no es diferente del resto de países de América Latina. El problema no es la pandemia, es el decadente, perverso sistema capitalista patriarcal que queda al desnudo. En nuestro análisis es importante rebasar la discusión sobre el origen y surgimiento del virus. Consideramos un desgaste tratar de encontrar culpables. Eso solo nos pone frente a tener que optar por el bueno o el malo, perdiendo toda perspectiva de análisis a nivel sistémico. No podemos enfocarnos en cuál de los poderes políticos, económicos o imperios es el bueno o el malo. No podemos seguir respondiendo a la regenta de los Estados sin una visión y agenda propia desde el mundo. Frente a la globalización del capital patriarcal, necesitamos respuestas globales desde los pueblos. Enfrentamos un reto histórico, ¿qué hacemos individual y colectivamente? ¿Cómo reorganizamos la vida y el sistema? ¿Será que superamos el impacto de la campaña a la estrategia del miedo, al asco por el otro o la otra? ¿El terror que paraliza la dominación y control sobre la población, sobre texto de la pandemia? ¿Será que superamos el efecto psicológico del nivel social, individual y colectivo, del aislamiento social, que siendo necesario para preservar la salud y la vida, frente a la pandemia, se convierte en una forma de control social? Al miedo como una nueva pandemia, el miedo a la muerte que se instala masivamente en las mentes y en lo más profundo del ser. No nos olvidamos del agotamiento social que desencadenó las movilizaciones de octubre en Ecuador, de la resistencia y movilización de varios meses en Chile y otros países de la región, por ahora activos en redes, no en las calles, aunque reportes de las organizaciones chilenas dan cuenta de que pese a control, las organizaciones, aunque no con la fuerza de antes de la pandemia, siguen activas en las plazas y barrios de la ciudad. ¿Será que salimos con más fuerza a exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones de garantizar atención en salud y educación digna? ¿Será que somos capaces de descolonizar las mentes y superarnos el miedo a la muerte? ¿Será que nos repensamos con formas de organización comunitaria, equitativa, solidaria, sin violencias? ¿Nos repensamos en comunidades despatriarcalizadas, repensando y replanteando el trabajo de cuidado, el trabajo de cambio y su importancia para la vida, en solidaridad entre humanos y humanas, en armonía y respeto a la naturaleza como una forma de vida? Vale. Entonces estas son varias de las preguntas que nos hemos estado haciendo, con las que nos estamos cuestionando tanto el encierro obligatorio como otras actividades en este momento que podrían ser de carácter tal vez público. Recapitulando un poquito, uno de los elementos que quizás son importantes de entender es las afectaciones reales que tiene el coronavirus. Ustedes han visto allá desde Colombia también el caso de Guayaquil como un caso en donde todo el sistema de salud ha sido absolutamente inoperante, en donde las medidas que se toman resultan, si no absurdas, por lo menos insuficientes en todos los sentidos. Entonces ahí nos decimos varias cosas. Por un lado, de alguna manera cuestionamos hasta dónde este coronavirus como enfermedad, más allá del tema político y económico, está realmente afectando a la sociedad y hasta dónde ha sido también una puesta en escena. Con elementos básicos como saber que buena parte de las formas en que se capta o se reconoce el coronavirus han resultado en otros países falsos positivos. La medicación que podríamos tener acceso en el país, por ejemplo el interferón que ha producido Cuba y que de alguna manera y en gran medida sirvió en China, por razones políticas, no llega al Ecuador. Ese tipo de cosas nos cuestionamos en lo más médico y puntual. Luego está todo lo otro, lo que tiene que ver con hasta dónde las medidas que hoy estamos viviendo van a sostenerse. Sabemos ya que van a sostenerlas por 15 días más, en estado de total condicionamiento. Y sospechamos que van a sostenerlas con subidas y bajadas por un buen tiempo. Desde los espacios organizados se han visto respuestas muy bonitas en distintos países y también acá en Ecuador. La capacidad que en octubre nos tuvo en las calles, ahora se demuestra también a partir de la entrega de alimentos a un montón de gente en distintos lugares, independiente del Estado, independiente de cualquier aparato institucional. Las poblaciones campesinas organizándose para generar apoyo a los sectores urbanos. En ese aspecto, nosotros consideramos que sería oportuno, pensando en este primero de mayo, distintas muestras, no solo virtuales, aunque también virtuales, del qué hacer frente a la enorme cantidad de desempleo que desconocemos mucho de lo que está pasando en este momento, no tenemos información suficiente. Pero también sabemos que ha habido en el tema de flores, en algunos aparatos del Estado, en algunas empresas, ya despidos masivos alrededor de la pandemia. Es un pretexto, es una forma de evitar pérdidas, dicen ellos. Nosotros sabemos que solo están dejando de ganar tanto como ganaban antes. Siguen ganando. Los grandes empresarios y empresarias del país no han dejado de ganar. Y por lo que sabemos, van a recibir un salvataje estatal. Cientos de millones, quizá miles de millones de dólares se están pidiendo para salvar esas grandes empresas. Y no hay una medida clara para apoyar desde el Estado. A las pequeñas, a las medianas, a los sectores campesinos que producen, se sabe cerca del 70% del alimento que consumimos en las grandes ciudades. Hay infinidad de temas ahí que están sucediendo, digamos, que nos tienen preocupados y preocupadas. Y en una alerta, puertas adentro. Es una situación que no habíamos imaginado definitivamente. No sabemos todavía cómo dar respuesta. Al nivel de control policial y militar, además, que hay en las ciudades, que hay en los pueblos, que hay en todas partes. Y al miedo a vernos entre nosotros y nosotras, que está generando y que quizá se quiera instaurar como modelo, y como práctica cotidiana del capitalismo contemporáneo. Bueno, las formas de control militarizadas de las que hablas, también hay que añadir el control a través de la tecnología. Aquí en Ecuador todavía no ocurre, pero sí es una de las propuestas ya en otros países del control de vías celulares, con aplicaciones, etc. Entonces, eso va más allá de la militarización, de la policía reprimiendo. Es una forma de control de toda la población. Es una forma de control en masa. Y ahí también tenemos un reto. O sea, nos desprendemos de la tecnología. Creo que para globalizar las luchas no podemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Y otra cosa que me parece súper importante, lo que destaca, Manuel, es el tema de las formas que se han ido viendo, tanto en octubre, en los levantamientos, las experiencias de acá en el Ecuador, de la solidaridad y el apoyo de la gente entre sí, ahora hemos podido ver también cómo, primero la solidaridad desde las organizaciones, desde la gente para apoyar y aportar al que menos tiene, pero también desde gestiones desde el campo a la ciudad, desde el comercializar directamente los productos desde el campo al consumidor. Otra cosa interesantísima que me parece es que hasta aquí incluido médicos y médicas, lo único que hacen es recetarte para la prevención cosas naturales. Se ha puesto en escena el jengibre, la menta, el subir las defensas para la inmunidad. Entonces, ahí empezamos a rescatar todo lo que es el conocimiento ancestral. Y aquí se dio un hecho muy bonito en una población de la Sierra Centro, un grupo campesino indígena, a partir de que alguien mencionó que el eucalipto era un remedio o podía prevenir la enfermedad. Salieron a los bosques a cosechar el eucalipto y llenaron camiones enteros para ir a distribuir en la costa, sobre todo en Guayaquil, que es la ciudad en donde más alto índice de contagiados y muertes tenemos. Entonces, creo que son como señales, como tips, de lo que puede ser una nueva forma de organización social, la soberanía alimentaria, el recuperar el conocimiento ancestral. Pues sí, eso es lo que me parece súper interesante de toda esta experiencia. Me sigo preguntando hasta dónde seremos capaces de lograr organizar, recoger, acumular y aprovechar todo esto. Sí, bueno, sobre eso, creo que es importante contar, por ejemplo, que algunas de esas alternativas que han salido desde los pueblos han sido reprimidas por el gobierno. Entonces, también es difícil mencionar que fue en tal pueblo, tal gente, tal... Porque ha habido, a partir del pretexto de las medidas sanitarias, un control excesivo e incluso prohibición de movilidad entre sectores del mismo país. Entonces, esas ayudas y esas solidaridades han tenido dificultades para moverse. En la Sierra Norte también ha sucedido con alimentos que han transportado a zonas urbanas para hacer apoyo o desde la Amazonía, cómo se han ido autoorganizando a partir de otros espacios ya creados para sostenerse físicamente, materialmente, en este tiempo en donde no hay posibilidades de salir a trabajar. Quizás ya en Colombia no lo sepan y en otros países. Ecuador tiene toque de queda. El toque de queda va de 2 de la tarde a 5 de la mañana y la movilidad entre provincias está prohibida. Solo hay salvoconductos para sectores de alimentos ya constituidos y temas de salud, básicamente. Por supuesto, todas las instituciones del Estado sacan en distintas medidas su autorización. Y esto también está limitando las mismas posibilidades que las organizaciones o los sectores sociales podríamos ir construyendo como para entregar de forma directa alimentación o venderla a precios más justos, etc. Mientras las grandes cadenas de alimentos, los grandes supermercados, no han perdido en absoluto sus cadenas. A ellos, y lo notamos, están llenos de productos, están abarrotados de todo lo que siempre han podido tener. Y los precios, por supuesto, han ido subiendo indistintamente. No encontramos que haya un control real sobre el tema de precios. En algunas partes los mantienen porque hay gente más honesta y tal. Y en otros lugares simplemente los han subido. Sentimos que el futuro, lo que se viene en el corto plazo, es, como seguramente lo sienten en otras partes, de una incertidumbre gigante. No vamos a poder hacer la importante manifestación pública que hemos hecho durante muchos años, alrededor del primero de mayo. Es probable que hacia adelante, por lo menos en lo más inmediato, las siguientes necesidades de aparición pública como mecanismo de presión al Estado sean o fuertemente reprimidas o, lo que es peor aún, no seamos capaces por miedo. Hay instaurado un miedo inaudito que no conocíamos tan generalizado. Siempre ha habido sectores de la población que han sido violentados. Pero ahora esa violencia se ha masificado. Está al aire libre el ejército, la policía, la policía municipal en todas partes o en muchos lugares, digamos, conteniendo la movilidad de la población. Sin embargo, los que tienen auto, y eso es importante también aclarar, siguen movilizándose, siguen pudiendo transportarse alrededor de la ciudad, salir a hacer sus compras, las clases medias y medias altas las hacen desde sus casas. No hay una política alrededor de cómo hacer con toda la población, por ejemplo, sobre los 60 años, que no tiene esos recursos para pedir las cosas desde su casa. No tenemos desde el Estado ni una respuesta cierta alrededor de eso. Y ha habido eso, las pequeñas muestras de afecto incluso, que han permitido en algunos casos que eso se solvente a través de los sectores, los amigos, las organizaciones. Pero vemos un futuro que se combinan cosas. Yo, por lo menos, de un lado, siento sí el temor de que esta huevada se va a sostener. De que no hay de parte del Estado y de parte nuestra. No hay una respuesta. Una respuesta. Pero a la vez noto esas otras respuestas que no están ni publicadas. Así, de la enorme cantidad de pequeñas muestras de solidaridad, de empatía, de afecto, de respeto, de apoyo mutuo, que quizá vayan generando una visión del Estado inclusive diferente. Dejar de ser tan peticionarios frente al Estado y decir no, estas cosas las podemos hacer nosotros y nosotros. no los queremos. Hay el ejemplo, mira, que no sé si sea muy bueno, pero lo voy a soltar igual. El ejemplo de Baños. En una pequeña ciudad del Ecuador, al intentar la policía hacer el intercambio de guardias y sacar a la policía de ese lugar y entrar nueva policía, el alcalde y la comunidad les dijo no, no, no queremos gente de afuera que venga y genere problemas. no nos hace falta la policía. Hubo un ido de vuelta loco y la policía se fue y no hay. Hoy ellos están haciendo un control desde la propia comunidad, desde la propia, es una pequeña ciudad y parece que funciona. Es una ciudad sin policías, no se ha dado denuncias sobre delincuencia ni sobre, y están sin policías, parece que está funcionando, capaz que es un ejemplo a seguir. Ajá. Yo quisiera añadir una cosa más respecto al miedo que planteas y a la represión. Creo que la represión no se da solamente por parte del Estado, no es solamente la militarización de las calles. La gente a partir del miedo también reprime, también reprime y llama la atención al vecino que sale con el perro a que camine por la cuadra. Entonces, le gritan, llaman y denuncian. O sea, servimos de agentes represores y nos convertimos también en denunciantes porque el vecino salió con el perrito. Pero ahí hay otra cosa que a partir de las miles de llamadas de auxilio por la violencia doméstica, igual yo me pregunto lo que pasa con esta sociedad, sale el vecino con el perrito y le denuncian. Pero si oyen que le están masacrando a la señora vecina en la casa o en la calle, nadie se atreve a denunciar, nadie dice nada. O sea, está tan naturalizada la violencia que ahí no hay represión. pero frente a esto otro, entonces ahí sí nos convertimos en los propios denunciantes y agentes represivos de la población. Y también quería referirme con respecto al primero de mayo y a la reflexión que haces, Manuel, que sí me parece súper importante reivindicar también y como decíamos en un afiche una frase, honrar el trabajo de las mujeres del campo que son las que sostienen la vida, pero también honrar el trabajo del cuidado que hacemos las mujeres, las miles de mujeres en nuestras casas cotidianamente antes, durante y que me imagino seguirá siendo igual pospandemia. Es un trabajo que no está reconocido como trabajo, se le llama trabajo del cuidado, no somos más que las reproductoras del sistema, somos las que hacemos el trabajo que no es pagado ni remunerado, sin derechos en absoluto, me parece súper importante reivindicar ese trabajo de las mujeres tanto del campo como las urbanas que somos las que sostenemos las economías de la vida. Yo, para cerrar mi participación, considero que no hay una vuelta a la normalidad, que la normalidad, muy entre comillas, que vivimos antes era espantosa. No queremos. No nos interesa, pero además sospecho que no hay forma, que todo lo que ha estado pasando en el mundo en términos económicos, políticos, han generado ya una nueva normalidad, la de ellos, la del capitán, y es frente a esa nueva normalidad que nos va a tocar pelear, inventar, recrear, volver a ponernos más creativos y creativas aún e ir imaginando e ir produciendo esas otras alternativas que las hemos venido caminando harto tiempo y que ahora sospecho nos ponen cada vez más en esa frase de Rosa Luxemburgo que es que me da vuelta todo el tiempo y ahora con más claridad esto de socialismo o barbarie independiente de lo que entendamos por socialismo o cual de los socialismos estemos buscando la barbarie si es clara y motora entonces eso compas yo por mi lado muchas gracias y gracias Pau gracias también adiós mejor así adiós ¡Gracias! No, 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 no.